Bienvenidos, bienvenidas a Xenocrisis, este juego que posiblemente a muchos de vosotros os pueda recordar algunos títulos del pasado, títulos de 16 bits como por ejemplo ese maravilloso Smash TV. Y bueno, es un juego que me ha llamado la atención y que he conseguido en los últimos instantes de las rebajas de Navidad de Steam de este año, de este, bueno, Navidad de 2022-2023. Y bueno, pues mejor que lo veamos y mientras lo vaya explicando un poco, el juego lo he probado muy poquito pero tiene una pinta espectacular. Así que vamos a darle caña, aquí podemos elegir entre un marine y una chica, vale, así que, bueno, un marine o una chica marine o lo que sea, o soldado. Vale, vamos a ver, comenzamos. Bueno, pues básicamente este es un juego de matar oleadas de monstruos, de bichos, en salas que están un poco estanciadas, digamos que son como mazmorras. Entonces, hay que superar cada sala, es decir, hay que matar a todos los enemigos para que se abra una puerta y podamos seguir jugando. El juego se maneja bien, se dispara de una manera muy peculiar porque la dirección la marcan los botones de lo que sería el botón X, B, A, Y y todo eso. Y bueno, pues luego tienes toma de decisiones, diferentes armas, pero ya digo que no he profundizado mucho en el juego y es casi la primera vez que lo estoy jugando. ¿Puedo salvar? Ah, vale, ahí la salvo. Muy bien. Uf, cuidado. Cuidado porque no puedo acercarme, es que el control también es un poco sensible, ¿no? Lo que es la dirección. Voy a ir por arriba. Vale. Esto no es nada. Uf, no, sí salgo. Sí que salgo. Entonces, me ha llamado mucho la atención el juego, la verdad, por el aspecto visual y por la música, ¿no? O sea, no os voy a engañar que a mí esto me mola mucho. Lo único que ya digo, que de momento pues tengo que pillarle tranquillo porque soy un poco paquete. Pero, no sé, es un poco, no sé si llamar esto roguelike. Porque supongo que el juego será difícil y que cada partida será distinta. Vale, entonces ahora tengo que ir por la derecha. Ah, claro, es que hay que matar a los gusanitos. Claro, claro, claro. Luego me imagino que tendrá bosses, que tendrá evolución de armas. El menú de la izquierda, la verdad, que no estoy manejándolo mucho. Creo que ahí aparecen las armas, la vida. Y ahora acabo de perder un toque. Uf, no, y otro toque más. Vamos a ver. ¿Qué pasa si me quedo sin munición y todavía hay enemigos? Muy bien. Ahí, necesito esa munición. Uf. Vale. Uf, es complicado, ¿eh? Es complicado porque ya digo que el personaje, la sensibilidad del movimiento es muy elevada. Vale. Muy bien. Hola, Ruf, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se escucha, gente? ¿Qué tal lo escucháis en el juego? A ver si me podéis decir qué tal está el sonido. Creo que lo he ajustado bien, pero por si acaso. Uf, esta arma es muy pesada. Mátalo. ¡Oh! Perfecto. Seguimos para arriba. ¡Oh, esto es un boss! Esto es un boss. Hola, ¿qué tal? Taberna de Moos, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy justo estrenándolo, ¿eh? Es la primera partida que he hecho. O sea, que me pilla un poco de novato este juego y me está gustando mucho de momento. Ya sabía yo que esto me iba a gustar igualmente, ¿eh? O sea, basta con ver un gameplay, un trailer para... Se escucha perfecto. Gracias, Jaime, amigo. Muchas gracias. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Vale. Vamos. No sé si va. Uf. Munición. No. Uf, me queda un toque. ¡No! Ay, qué pena. Qué pena. Vale, vale. Es que tengo un problema con la sensibilidad del personaje. Creo que se mueve tan rápido que... Voy a darle a continuar. Venga, de nuevo. Vale, continúo desde aquí. Bueno, Gastón, continúe. Es lo malo. Oh, jefilte. Señor, vi las historias de Instagram con Kio. Sí, jefilte. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Estuvo... Bueno, todavía está Kio en Madrid. Todavía está. Se va en mañana. Y estuve con él un día visitando la ciudad y luego jugando al fútbol. Sí, señor. ¿Cómo estás, jefilte? Bienvenido. Hemos lidiado con los enemigos alienígenas y nos hemos encargado de su amiguito. Avanzamos hacia la instalación. Vale. Y aquí, que esto es lo que me gusta mucho del juego, tienes progresión. Tienes para mejorar las stats del personaje. Saludos también a Seiker. ¿Qué tal? Seiker, ¿cómo fue ese cumpleaños, amigo? ¿Y tu roscón y chocolate? No, yo no tengo roscón. Yo no tengo roscón, gente. Yo tengo prohibido comer eso. Bueno, no prohibido, pero no como roscón. Sí, sí, fue un crossover épico el señor Kio y yo. Además fue bonito, jefilte, porque el partido que jugamos, Kio metió el primer gol y yo marqué el segundo. Empatamos a cuatro finalmente, pero bueno. Y mira, el señor Kio tuvo el detalle de regalarme esto. Vale, la bola de dragón de cuatro estrellas. Ahí está. Y yo le regalé a él un balón oficial de la Federación de Fútbol de Madrid firmado y tal. Así que bueno, ha sido muy agradable. Así que desde aquí, un abrazo y un saludo, por supuesto, al señor Kio. ¿Qué decía el señor Tabernemous? Nah, es de locos. Te veo pegándote la inflada padre como con el Protector. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Oye, una cosa, gente. ¿El señor Tabernemous ha aprendido a jugar al Donut Dodo? O sea, parece un coreano jugando al Donut Dodo. Me he quedado flipado. Hoy ha estado por la tarde dando las noticias de videojuegos. Ahí en su canal, hablando tranquilamente, no sé qué, un poco de cine. Y luego ha dicho, voy a jugar al Donut Dodo. Y el tío juega ya como los ángeles. Es increíble. Hola, Starod. ¿Qué tal? Y esa Pitiki Dibujá, ¿quién es? Es la Marine de este juego, ¿no? Es el personaje femenino. Bueno, gente, vamos a ver. Tengo 15 puntos para aumentar cosas. Entonces, por ejemplo, aumenta tu límite de salud. Esto me interesa. Aumenta la potencia de tu arma. Munición. Aumenta el límite de munición. Yo pondría vida y munición. Así que esto y esto. Perfecto. Venga, vamos allá. Por cierto, acabo de descubrir que se puede apuntar también que se puede disparar con el analógico derecho. Esto no lo sabía. Y es mucho más cómodo, mejor que utilizar los botones. Vamos. Uf, qué juegazo, eh. Qué buena pinta tiene, tío. Si no consigo pasármelo. Nada, nada. Eres coreano, tío. Has estado entrenando. O sea, te regalo un juego y lo quemas. No tienes remedio. Te encanta ver my moves, eh. Ay. Ay, 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 ay. Vamos. Es que no me encierren. Las granadas, ¿cómo se tiran? Vale. Vale, vale. Es que no lo sabía. Lo estoy pillando todavía, eh. Lo estoy pillando todavía. Así que dadme un poco de cancha, un poco de paciencia. Algún día nos veremos, Gefilte, tú y yo, eh. Algún día nos veremos en el real life, amigo. Seguro que sí, como el señor Kyo. Sería muy agradable, desde luego, conocer a Gefilte. Un tipo súper educado y muy simpático. Ya sabéis que tiene canal. Pasaros por allí. Lo pone en la descripción, señor Roof. Este es el Xenocrisis, que es un juego de PC de Steam. Bueno, al menos, no sé si está en consolas. Yo lo estoy jugando en PC. Vi que tenía un descuento muy grande. Vale, creo que el juego vale 20 euros. Y yo lo he comprado por 7. Entonces, estuve viendo algunos vídeos y me convenció. He comprado poco en Steam, eh. He comprado muy poco. Pero este juego ha sido un pequeño capricho de última hora. La verdad, eh. A ver, entonces, ¿ahora por dónde es? ¿Por arriba? No, recuerda mucho a los juegos de 16 bits. Llego que el Smash TV era como esto. Me imagino que los que os guste la Mega Drive conocíais el Smash TV. Uf, me voy a morir, eh. Vale. Uf, un toque. No. ¡No! Es complicado, es complicado, eh. Creo que tengo otro continue, puede ser. Sí, tengo otro continue. Vale. Vamos. Vale, dejadme ver una cosa de las opciones porque... Bueno, es que aquí no hay opciones para la sensibilidad. Será así, habrá que aprender a jugar así. Venga, vamos a este lado. Munición. Muy importante ir pillando la munición. De salvo. Munición, munición. ¡Ay, madre! ¡No! Vale, esto lo mato así a melee. ¡No! Ese ya no. Uf, punto que otra vez. Punto que otra vez. ¡No! Vale, es que le tengo que pillar el tranquillo. Por acá comprar indies o juegos de uno o dos años en rebajes es muy barato. Salen más barato 10 juegos que una hamburguesa. Sí, aquí también se pueden comprar baratos, sobre todo si los compras por Key. Que no es una manera muy legal, pero que al final funciona. Te valen incluso menos. Yo este lo he comprado en Steam, ¿eh? Yo he contribuido un poquito a las ofertas. Y lo he comprado de manera legal. El descuento era muy bueno. Es que me falta potencia de fuego también, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que ya no tengo continuo, ¿eh? ¡No! Esto es un boss. Death Beeper. Quedarle en la cabeza. La shotgun. ¡No! Un toque. Hostia, un toque. ¡Ay! Se me da muy mal. Se me da muy mal. ¿Más barato que las hamburguesas de un euro? Hombre, tanto no creo. Vale, está bien. Primera partida, gente. Es la primera toma de contacto, ¿vale? Quiero volver a jugar. Es muy adictivo. Vamos a ir ahora con el otro marine. Lo que pasa es que... Ah, es que es tan difícil. Dificultad fácil y difícil. No hay intermedia. Pues difícil. Interfaz, controles. Es que no hay sensibilidad de movimiento. Es a mí un poco... Ah, mira, que se puede rodar. Se puede rodar y yo no lo sabía. Pues con el mando no sé cómo será. Es que lo mismo es mejor con teclado y ratón. ¿Vale? Granada, QE, pausa P. Voy a jugar ahora con teclado y ratón. Si os parece. Vale, esto es... Sí, pero voy a jugar con teclado y ratón, por si acaso. Vamos a echar una partida así. Que a lo mejor se me da mejor. ¿Vale? Esto es ir probando. Realmente. Venga, marine. No, pero... Es que, claro, si... No, 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 no me deja. No, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me funciona ni una cosa ni la otra. Vamos a ver. Ahora no se me mueve. No sé qué he hecho. Déjame ver un momentito. Si desconecto el mando... Uf, es que no sé con qué es mejor. No, pero... Claro, con el ratón no se puede. Pues vamos a acostumbrarnos con el mando, entonces. Sí, con el mando. Venga, gente. Con el mando. Que somos unos valientes. Lo que pasa es que ahora... Justo no me deja. Estoy tocando el mando y no me deja. Así que dadme un segundito a ver si puedo arreglar esto. Pero déjame salir al menú, hombre. Déjame salir al menú. Vale, pues me voy a suicidar un momento. Y voy a ver si me deja manejarlo. Venga, matadme. Matadme. Pero matadme. Vale. Es que no me está dejando jugar con el control que yo quiero. Ahora no me funcionaba el mando. De repente. No. Vamos a ver si ahora puedo. Esa y se mueve. En teoría ahora sí. Venga. Esta es la buena. Vamos allá. Ahora sí. Ahora sí se mueve. Es que pensaba que podría tener apuntado con el ratón. Pero no. Realmente yo creo que es mejor con mando, entonces. Oh, la Olaya. Pero Olaya. Pero Olaya que son las 11 y 10 de la... Pero Olaya que vienen los Reyes Magos. ¿Qué haces despierta a estas horas? Que son las 11 y 10 de la noche. Olaya, por favor. Que tienes que madrugar. O sea, ¿qué clase... ¿Qué clase de horas intempestivas son estas para una señora de bien? Olaya, por favor. ¿Qué clase de rebeldía es esta? ¿Cómo está la Olaya? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Quién falta? Un gusano. Ahí está. Saludamos a este tipo. Hay que matar a ese... Ay, me ha dado el final. Es que... Me he tirado mal la granada. Cuidado que no tengo munición. Vamos. Mátalo. Perfecto. He perdido ahí dos toques. Es lo malo. Mañana no madrugo. Da igual. Usted es una señora de bien. Cuando es una señora de bien, siempre hay que madrugar cuando el sol se va. Es decir, a las seis de la tarde tendrías que estar durmiendo. Y se despierta una cuando amanece. Vamos. Y ya esto. Muy bien. Para abajo ahora quizá. Otra vez sin munición. Muy bien. No. No, por favor. No me matéis. No me matéis. Uf. Tengo un toque de vida solo, macho. Un toque de vida. Ya estoy un poco en la B. Será por arriba, ¿no? Uf. Peado. No, no tengo munición. Me la van a liar. Me la van a liar, lo sabéis. Uf. De milagro. Salvo a este. Es que estoy en un toque. No me están dando vida, eh. No me estoy curando. Y encima ahora tengo el boss aquí. Uf. Voy a tener que utilizar otro continuo, eh. Vamos. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Le he quitado mucha vida, qué pena. Qué pena, qué pena. Bueno, no pasa nada. Estamos practicando. Esto al final será pillarle el truco. Venga, arriba. Arriba, marine. Mátalo. Me toca aguantar despierta porque no me dejan abrir los regalos hasta las 12. Ah, pero yo los abro... O sea, yo los abro mañana. Bueno, toda la vida yo, aunque los regalos estuviesen puestos antes, hay que abrirlos por la mañana, no a las 12. Los reyes vienen en la noche. Entonces tú tienes que dormir. De hecho, Olaya, es ilegal que abras los regalos sin haber dormido. Lo suyo es, te vas a dormir, te despiertas y te encuentras los regalos. ¿Entiendes? Si vas ahora a las 12, rompes la magia de la Navidad, Olaya. Lo haces mal, Olaya. Yo tengo que darte consejos para que reconduzcas tu vida y te acuestes temprano como una persona responsable y tengas tus regalos de reyes por la mañana después de haber dormido. Porque si no te vas a la cama pronto, no vienen los reyes. Hemos lidiado con los enemigos alienígenas y nos hemos encargado de su amiguito. Avanzamos hacia la instalación. Mira, tengo 21 mejoras. Entonces. Uf, es que todo es bueno, claro. Granadas, protección. Continuación extra. Bueno, voy a subir la potencia de fuego. Y voy a subir la vida. De momento voy a prescindir de munición, ¿vale? Yo ya he dormido siesta, he cumplido mi parte. No es lo mismo, Olaya. No es lo mismo. Hay que dormir durante la noche porque durante la noche vienen los reyes. ¿Comprendes? Lo has hecho mal, Olaya. Lo has hecho mal. ¿Cómo es posible que una persona tan recta, tan responsable, tan coherente, con un sentido del honor tan claro, no sea capaz de hacer bien la noche de reyes, Olaya? Qué desastre. Qué desastre, Olaya. Qué desastre, Olaya. Desde que estás en el canal de Uring, te estás convirtiendo en una persona, yo qué sé, con costumbres extrañas. No. Uf. Vale, lo de rodar, por cierto. Creo que se... Ah, vale. Así se rueda. Muy bien. Pero si los regalos ya están. Me da igual. La tradición es la tradición. Usted vive en el pecado. No. Vale, me he curado. Es que son muy puñeteros, eh. Son muy puñeteros. Es que mira dónde está la munición. Vale, se puede. A mele se puede. Pero... Al final me ha dado, tío. Al final me dio. Uf. Oh, bebo y bienvenido. Iré al infierno porque quiero mis regalos. Al infierno irás de cabeza. Llego justo en el momento perfecto cuando dices costumbres extrañas. Sí, sí. En este canal decimos mucho esas palabras. Decimos también pocho o trucho, ya sabes. Palabras extrañas. Se mueren las babosas, tío. Uf. Es que es tan fácil que te den. O sea, esquivar es muy difícil porque... El personaje... A ver, está bien que se mueva rápido, pero para mí se mueve demasiado... Cuidado... O sea, no controlo dónde va a parar el personaje. Dónde frenan. No. Ya estoy en la B. Vamos. Munición. Vale, a ver si puedo matar al boss de este segundo nivel. Eso siempre. Me casé por lo civil y ahora vivo con otro en pecado. Exacto, Laia. Exacto. Estás convirtiendo en una persona que no sabe dónde va en la vida. Una persona sin rumbo. Vamos a tener que reconducirte. Y llevarte por el camino del bien. Oh, eso de Jess. No, pero dejadme pasar. Hay vida, 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 vida. Déjame pillar la vida. ¡No! No. Es difícil, eh. Me gusta porque es difícil. Esto... Sé que este juego lo voy a jugar mucho en el canal, eh. Me está pareciendo una genialidad. Vale. Arriba. No, pero... Ah, es que venían por detrás también. Ay, qué mal. No, pero me caen encima en la cabeza, tío. Por favor. Vale, pillé la vida. Vale. Vivo en concubinato concupiscente. Eh... No sé, no sé qué significa eso. No, tanto no sé. Tanto no sé, Olaya. No soy un hombre tan culto. Soy un ignorante. Con calma. No. No. A lo que dispara es la cola. No, pero... Pero no te acerques tanto. Es que va acelerando cada vez más. No. Me muero, me muero, me muero. Ah, se ha muerto ya, perfecto. Se murió ya. Increíble. Increíble. Hemos pasado el segundo nivel. Hola, Mozart. ¿Qué tal? Nada. Os resumo. He ido a una cabalgata. Y ha sido súper pocha. Hemos interrogado a un lugareño y descubierto la ubicación del nido alienígena. Hora de salir al exterior. He ido a una cabalgata del barrio del Pilar del Madrid, que es un barrio bastante conocido. Un barrio grande. Y la cabalgata han sido literalmente cuatro carrozas. No eran ni carrozas. Han sido una estrella, una estrella iluminada. Dos camellos iluminados también, como de color azul. Una cosa muy rara. Y los reyes magos no los he visto. Creo que he visto a los pajes. O he visto como a unos tipos en caballo vestidos de pastor. Pero ha sido una cabalgata que ha durado literalmente dos minutos. La cabalgata más pequeña que he visto en mi vida. O sea, un fail enorme. Yo esperaba, pues yo que sé, la de mi barrio, por ejemplo. La de mi barrio dura media hora. Hay niños tirando caramelos. Hay carrozas iluminadas. Los reyes saludando. Los reyes bien, sabes, con su barba, con su mantón, con sus guantes, con su corona. Y la cabalgata del barrio del Pilar de Madrid del año 2023 ha sido lo peor que he visto en mi vida. Cutre, cuatro carrozas, no ha durado ni dos minutos. Ha sido una porquería de cabalgata. Ese no es un barrio de ricos, no. El barrio del Pilar no. El barrio del Pilar es más un barrio obrero, de hecho. Pero aún así, es un barrio de Madrid conocido, grande. He hecho directo de Real Life. Es decir, si vais a mi canal aquí en Twitch, a los diferidos, veréis ahí que en el diferido he hecho el primer vídeo de los dos Real Life. Es el de la cabalgata. Dura 11 minutos, pero no son 11 minutos de cabalgata. Porque yo estaba ahí con la gente, estaba la gente esperando en la calle, un montón de personas aguantando ahí una hora. Para que luego la cabalgata sea nada. Nada. O sea, ha sido low cost, sí, totalmente. ¿Habrá pasado algo? No, 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 no ha pasado nada. De hecho, me he encontrado con Héctor después, que Héctor es un amigo mío. Un amigo que tiene una página web de videojuegos y tal. Y le he dicho, oye, esto es normal. Y dice, no, tío, es que la cabalgata es así. Y yo, va, vale. No sé. Y había gente diciendo que había sido una estafa, que corto, que tanto esperar para esto. Además, cutre, porque creo que los Reyes Magos no se les veía o estaban ahí con los pastores. Pero, de verdad, han sido dos minutos, cuatro carrozas, cuatro carrozas. Hola, Fenri, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, vamos a ver, tengo 26 aumentos. Protección contra ataques de gas letal. A ver, voy a mejorar la munición, que creo que me hace falta. Velocidad, buf, velocidad no. Vida. Me quedan 11. Granadas. Sí, la munición de nuevo y ya está. Sí. Venga, las dunas. ¿Qué es esto? Esto ahora se va a complicar mucho más. Muy bien. Vale. A mí esa persona pintada de negro en la cabalgata no me da buen rollo. Me da que no existen los Reyes Magos. No, hombre, no digas eso. No digas eso, bebo, y no rompas la ilusión, hombre. Que esta noche vienen los Reyes. Estamos ahora mismo grabando este vídeo a día 5, 5 de enero de 2023. Y en unas horitas vienen los Reyes para que la gente, si se ha portado bien, si habéis sido buenos y buenas, os dejarán algún regalito. Vale, yo no sé si me dejarán algo. Espero que sí, eh. Espero que sí, ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno, desconecto ya que me está entrando sueño. Bonanit, descansa Olaya. O sea, la tía ha dormido siesta. O sea, Olaya ha dormido siesta y ahora dice que le entra sueño. Alucinante esta chica. Yo no sé qué hacer con ella, macho. Yo no sé qué hacer con Olaya. No sé qué hacer con ella. Me tiene... ...desesperado. Muy bien. Punición. Vamos. Además me ha dicho Bonanit. Me lo ha dicho en catalán. ¿Por qué me lo dice en catalán si es vasca? No comprendo nada. Ahí. Vale, uf. Por cierto, juego y plataforma me ha molado. Este juego lo tienes en la descripción. Este es el Xenocrisis y lo estoy jugando en PC, en Steam. No sé si está para otros sistemas, eh. No tengo ni idea. Lo que pasa es que se acaba la munición y te quedas vendido. No, pero ¿qué me ha dado ahora? Si es que no puedo controlarlo todo. Tengo que utilizar también el Rodar para esquivar, que no lo estoy haciendo. ¡Ay, tío! Difícil, es muy difícil, eh. También hay un modo fácil, pero como viene por defecto el modo difícil, entiendo que el modo difícil es en el que hay que jugar el juego. Además, aquí en este canal nos gustan las cosas difíciles. Tío, qué sala más complicada, eh. Qué sala más complicada esta. No se mueren, tío. No paran de aparecer. Vamos. Ahora sí, buf, buf. Yo ya he dejado de leche con galletas debajo del árbol. Eso, tienes que dejar eso y también las zapatillas. Tienes que dejar unos zapatos en el pie del árbol para que los reyes sepan que es tu casa y que tus regalos vayan ahí. No. Vamos. Muy bien. Uf. ¡Mátalo! Uf, cómo se mueven estos. Y no se ha muerto. Le he metido un montón de tiros y no se ha muerto. Son duros. Ay, me voy a morir, me voy a morir. Estoy en la B. Uf, pero es que estoy en un toque. Es que estoy en un toque. Una vida. Bien. Vamos. Aguanta. No. Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío. Ay, complicado. Me recuerda a un modo de juego que tenía Call of Duty. No recuerdo cuál de todos. A ver, está bien. El juego está chulo. Es decir, esto hay que practicarlo mucho. Cada partida ha llegado un poquito más. Ahora he llegado hasta el tercer nivel. Pero hay un par de cositas que me cuestan. La primera de ellas es que, por así decirlo, veo que el control es muy sensible. Pero a la vez, claro, tienes un personaje que se tiene que mover rápido. Entonces, imagino que no será cosa del juego, sino que soy yo. Porque muchas veces es como que al ser tan sensible el control, quiero mover el personaje un poquito. Un par de metros. Pero al darle al analógico, lo muevo mucho más. Entonces, no acabo de pillar muy bien el punto en el que tengo que detener el personaje. No sé cómo detenerlo. Y luego, además, el tema de la munición es una faena. La verdad es que el tema de la munición es una faena porque estás matando bichos, te quedas sin munición y tienes que ir a por ella. ¡Oh! Saludos a Artema. Bienvenida. Buenas noches de reyes, señores. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha sido buena, Artema? Yo creo que... Bueno. Yo creo que Regulín, ¿eh? Yo creo, Artema, que buena buena no ha sido. Y últimamente tampoco está siendo buena. O sea, lo mismo te traen carbón. Hola, ¿qué tal? Ed Elpenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Venga, otra partida. Vamos a volver a la chica. Yo creo que sí. No sé llevar, Artema, ¿eh? No sé llevar, Artema. Yo creo que tienes un poco cara de elfa oscura siniestra. Y eso no es buen augurio. Vale. Venga. Hay munición. Muy bien. Muy bien. Vale. Arriba. Arriba. Toma. Qué maravilla. Qué maravilla de arma la shotgun. Perfecto. Vamos. No. Mierda. Un toque ahí. Vale. Recuperé. He recuperado. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la izquierda ahora. Vamos a la izquierda. Munición. Ay, es que mira donde me ponen la munición, tío. Vale. Déjame pasar. Uf, he perdido mucha vida aquí, ¿eh? Recuerdo aquellos maravillosos años de Peke esperando a los reyes. Pagaría por volver. La niñez es algo mágico. Ese es un gran debate, beboy. Es un gran debate porque sí es cierto que en la niñez hay muchas cosas que están hechas como para que seas ingenuo. Para que todo te sorprenda. Pero luego cuando te das cuenta de la realidad es un poco triste. Es como... Piensas que has vivido una mentira. ¿No? No sé, yo ahí tengo un dilema, tío. Yo creo que la infancia... O sea, sí, hay que ser niños. Los niños tienen que jugar, que divertirse. Pero me hubiera gustado que de niño me hubieran advertido un poco más de la vida adulta. O sea, no digo que te digan todo. Pero me hubiera gustado que en el cole o que en casa me hubieran dicho que la vida adulta era difícil. O que no podías confiar en todo el mundo. O que existía la gente mala. Ese tipo de cosas. ¿Liquid, has jugado a Nuclear Throne? Sí, sí, lo he jugado. Lo he jugado mucho. Es uno de mis juegos favoritos de este estilo. O sea, lo tengo desde hace un montón de años ese juego. Es una pena porque el estudio desarrollador de Nuclear Throne cerró. Me da la sensación de que ahora le rompen a los críos la inocencia demasiado temprano. Es no romper la magia. Que sea todo fantástico. Ya tendrán tiempo de comerse la cabeza por la realidad. Hola, Ravendark. Este juego... Gente, si es que lo tenéis en la descripción. Vamos a ver, dejadme un segundito. Lo tenéis en la descripción. ¿Vale? Es decir, mirad el... Sí, está puesto. Está puesto. Es el Xenocrisis, ¿vale? O sea, yo no tengo ningún problema en deciroslo. Pero que sepáis que está puesto. El Xenocrisis que... Lo estoy jugando en la versión de PC de Steam. Al final es cuestión opinión como todo. Pero yo prefiero no romper esa magia de la niñez tan temprano. No lo sé. Yo es que tengo un dilema porque... Hay mucha gente... Que... Cuando se dio cuenta de lo que es la vida adulta... Y nadie se lo dijo. Sino que... Aprendió a base de tortas. Lo pasó realmente mal. Hay mucha gente que yo creo que está... Está tocada. Es decir, está... Está jodida. Porque... Le prometieron que el mundo era una cosa. Cuando eran pequeños les dijeron que el mundo era de una forma. Y cuando crecieron se dieron cuenta que el mundo era muy distinto. Y de que el mundo... Es un lugar que tiene cosas buenas. Pero también puede ser un lugar peligroso. Puede ser un lugar en el que incluso sobrevivir es complicado. Y... En el que... Por ejemplo, ahora nos han dicho que si tenemos estudios y una carrera... Tendríamos el empleo asegurado. Y no es así. Voy a poneros un ejemplo. No lo conozco. Vale, vale. No pasa nada. Rabendal. Yo este ya lo añadí a la lista de deseos. Lo he pillado... Eh... En ofertas de Steam. Casi a la hora que han acabado. Porque han terminado las ofertas de Steam a las 7. Y lo he pillado... Pues un par de horas antes. Vale. Estuve viendo vídeos y tal. Y dije, venga. Me voy a permitir un capricho. Y lo he pillado por 7 euros. Está rebajado. Estaba rebajado un montón. Porque cuesta originalmente... 20. Pero bueno. A lo mejor podéis encontrar por ahí una Key o lo que sea. Y pillarlo bien barato. Vamos. Perfecto. Claro, ya cuesta 20. Pero buscad una Key si no. O sea, yo... Yo es que... Ha sido uno de los pocos juegos que he comprado de... De rebajas. No. Pero bueno. Es que no sé esquivar bien, tío. Quizá ahí con la Voltereta lo puedes esquivar mejor. Venga. No, pero bueno. Vamos a ver. Vale. Con esto esquivo. Lo que pasa es que si estoy disparando no puedo esquivar. Uf. Tío, por favor. Vamos. Bien. No. Creo que también te dan. O sea, la Voltereta no hace que traspases el proyectil. Se ve estando fatal ahora. Vale. Uf. Tengo que aprender a jugar mejor, eh. Sí, estoy jugando con mando. Estoy jugando con mando. Es mejor con mando realmente. Yo he intentado antes con teclado, pero es más preciso con mando. Tener 18 o 20 y tener 20 años de experiencia. Fácil de encontrar a alguien con esas características. Sí, verdad. En las entrevistas de trabajo eso es maravilloso. Bueno. Sigamos un poquito más. El juego me gusta, eh. El juego me gusta mucho. Lo que pasa es que tengo que aprender a jugar bien. Voy a subir vida. Y voy a subir munición, tío. Es que la munición... La munición es muy importante. Lo que pasa es que ahora no he subido la potencia de fuego. Entonces me va a costar más matarlos. Venga. Me cuesta mucho matarlos ahora. Pero es que no podía subir la potencia de... Uf. Va a estar complicado esto con el arma tan débil. Vale. Muy bien. Dejan pillarse a granada. Ahí. No, tío. Por favor. Por favor. Uf. Es complicadísimo el juego, eh. Seguro que es más complicado de lo que parece. Uf. Ya he inflado los globos y puesto las zapatillas. Muy bien, Artema. Muy bien. Muy bien, Artema. Que te regalen muchas cosas. Pero los que disparan ya me complican mucho. Los que disparan me complican muchísimo la vida. Es que me quedo siempre... Es que lo de la munición, tío. Es que lo de la munición es una puñeta, tío. Porque te quedas vendido. Te quedas vendido todo el rato. Es complicado esto, eh. Porque, claro, te quedas con cero balas y tienes que moverte a donde haya munición. Y a veces, hasta que llegas a la munición, pues te matan. De todas maneras, es imprescindible aumentar la potencia de fuego, porque así tardo demasiado en matarlos. Mira, ¿veis? Ahora, ¿ves? Ahí me queda vendido también. Vamos. Vamos. Es que tardo muchísimo en matar ahora. Hola, marmota. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, sí. Parece un juego de arcade totalmente. Es un poco ese rollo. Por eso me ha llamado mucho la atención. No. Es que me aparecen de la puerta ahí. Nada. Vamos. Esto es lo que tardan en caer, eh. Lo que tardan en caer, malditos. Muérete, babosa. Muérete. Ay. Ah, estoy en la B. Estoy en la B. No. Uf, muy complicado. Hola, Abis. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el señor Abis? Ahí está Marmota también. Uf, qué difícil. Qué difícil, eh. Tengo un continuo todavía. Tengo un continuo, pero... No sé yo, eh. Oh, es un lanzamisiles esto. Me molaría que le diese. Bien. Vale. Otra vez el boss. Vamos. Hay que darle en la cabeza. Solamente le haces daño en la cabeza. Ahí me quedé sin munición. Ah, y es que... Muérete ya, por favor. Muérete. 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 No puede ser. Uf, que casi me mata, eh. ¿Qué versión es? Es que yo tengo la de Mega Drive. Pero, ¿este juego está en Mega Drive? ¿No tendrás el Smash TV? Este juego está en Mega Drive. Voy a buscarlo un momento. A ver. Porque lo mismo es de estos juegos que han hecho últimamente para Mega Drive. Xenocrisis. Mega Drive. Ah, pues puede que sí. Sí, sí. Este juego está para Mega Drive, curiosamente. Lo que pasa es que me pone que es del año 2019. Pero lo harían para Mega Drive, supongo, también. O sea, no lo sabía que tenía port a Mega Drive. O a lo mejor es que la versión original es la de Mega Drive y esto es un port, simplemente. Es un poco Metal Slug. Bueno, es distinto. Metal Slug es en scroll lateral. Esto... El movimiento y el disparo no tienen nada que ver, eh. No se parecen eso a Metal Slug. Está en físico desde hace un par de años. Ah, es verdad. Me empieza a sonar, fíjate, Abby. Sí, sí, sí. Además he visto que sí, que está en Mega Drive. Pero bueno, yo tengo la versión de PC digital. Hay que subir la potencia. Voy a subir la vida. Y voy a subir la munición. ¿Vale? Pero con un continuo es complicado. Este juego creo que sí. Buscadlo. Si es que yo no puedo ponerme a buscar información ahora, pero... Googleadlo, gente. Googleadlo vosotros. A ver qué os parece. Uf, tío. Si es que van demasiado rápido los proyectiles. O sea, no tengo tantos reflejos ni tanto control. Estas alas ya son demasiado exigentes. Es como una especie de láser. Vamos. No. Es que... No puedo esquivarlo todo. Uf, tío. Es caótico, eh. El juego es bastante caótico en el sentido de que... Te vienen enemigos por todas partes. Proyectiles. Todo el rato muy rápidos por todas direcciones. Es como... Es un juego muy de habilidad. Muy de reflejos. Pero me está gustando, eh. Me está pareciendo un... Un juego interesante. Son de estos juegos que salen ahora para las plataformas antiguas como el Paprium. Sí. Como también el... El Pierre Solar. No sé si conocéis el Pierre Solar. Creo que se llama Pierre Solar and the Great Architects. Que es un RPG que salió... O sea, tú lo podías comprar para Play 3, para Play 4, para PC. Pero originalmente salió, pues... No sé si en 2015 o 2016. Para... Para Mega Drive. Vale, en estos juegos te tienes que estar moviendo todo el rato, ¿no? Yo creo que... Quedarse quieto quizás es lo peor. Pero también tienes que saber moverte. Tienes que saber... Moverte con inteligencia. Para que los enemigos disparen en una dirección donde tú ya no estés. Y este arma es complicadísima también. Es un toque solo. Un toque. Un toque de vida. ¿Qué ha sucedido aquí? Vamos. ¡Ay! Pierre Solar para Mega y Drinca. Sí, sí, sí. Es verdad. Yo tengo la versión de Play 3, Play 4. ¡Buf! Vale, vamos a echar otra partida más. Vamos a echar una más, si os parece. Porque el juego mola. Eso sí, ya os he dicho antes que aquí en Opciones tenéis modo Difícil y modo Fácil. No hay modo Intermedio. El que viene por defecto es el Difícil. Venga, una partida más. Una partida más. Que no decaiga. Vamos allá. Ahora con el Marine, ¿vale? Antes hemos estado con la chica. Pues ahora turno de él. Con Nintendo, con la Super NES y... Y sacar un Secret of Mana o un nuevo Chrono Trigger 2. O sea, decías ojalá, ¿no? Ojalá, querías decir. Bueno, y sagas que están bien, gente. Lo mismo si sacasen un Chrono Trigger 2. ¿Sabes? Eso devaluaría un poco el nombre de Chrono Trigger. Porque el primero ya es un juegazo. Y a veces hay que dejar las cosas como están. Ya sabéis que demasiadas secuelas hacen que un producto... Acabe perdiendo calidad. Pero bueno. Pero, ¿y ese final? Vamos. Muy bien. Perfecto. Rescatamos a los civiles. Muy bien. Vale. Ok. Arriba. A ver, sin munición. Carazo. Otra vez sin munición. Vendido. Este arma rebota en las paredes. No está mal. Lo que pasa que... Hasta en la costumbre... Venga. Arriba, el boss. A ver si lo hago la primera sin usar continuo. Ese va a ser complicado. No. 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 Sí. Perfecto. 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 Muy bien ahora. Muy bien ahora. Sí, señor. Sin gastar continuo. Lo que pasa es que he conseguido pocas mejoras Pocos aumentos, 19 creo No sé si ahora me ponen alguno más Por haber matado al boss No sé yo, vamos a ver 19 solo, son muy pocos Vale, el de potencia de arma hay que subirlo Y el de munición también, venga Vamos así Oh, señor Powerblade, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Importante pillar los aumentos Venga Sería muy bonito pasar el tercer nivel Pero es que el tercero ya es bastante complicado Este todavía, más o menos Venga Muy bien Muy bien Vale Empezamos con los que disparan Y con las babosas que aguantan muchísimo Hay que volver atrás Y ahora Arriba, ¿no? Arriba yo creo No Mierda Me ha dado un toque ahí Uff Otro Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mátalos, por favor Estoy un toque de vida Estoy un toque Es que este arma Ataca como teledirigido Ya, bueno, ya se me ha acabado Qué rabia, qué rabia Difícil, eh Difícil ahí No sé si se puede cambiar de arma Eso tengo que investigarlo Pero seguro que hay más cositas Que se pueden hacer más cosas con el personaje De las que estoy haciendo Lo de rodar, por ejemplo No lo estoy utilizando mucho Mátalos Bien Vale Sí, sí, el dash Tienes el dash Lo que pasa que Si O sea Yo pensaba que el dash A lo mejor Servía para esquivar proyectiles Pero Incluso para atravesarlos Sin que te diesen Pero no es así Creo que te dan igualmente Vamos Vale, arriba Aquí está el boss Vamos Vamos Vale No pasa nada Lo recupero Vamos Vamos No Hombre No Van cada vez más rápido Los bosses No No Uf Un poco más De milagro De milagro Con un toque de vida Menos mal Menos mal Menos mal Sí, sí La cabalgata Ha sido horrible Blanco Bienvenido He visto una cabalgata Que han sido cuatro carrozas Hay dos vídeos de real life Uno Intentando grabar la cabalgata Que dura dos minutos Con cuatro carrozas Super pochas Y el otro Relatando Tranquilamente Mi decepción Vale Los podéis ver en diferido Están ahí En mi menú de vídeos De diferidos De Twitch Así que Ha sido lamentable Lo he explicado antes Ha sido la peor cabalgata La más cutre La más corta Y la más Bizarra Que he visto en mi vida Me encanta ir a la cabalgata Macho Me llama macho el Artema Me llama macho Como si estuviéramos ahí En una barra de bar Qué confianza son estas ¿Eh Artema? Qué confianza Ayer con Urin En un motel Y hoy llamándome macho El mejor de los regalos Ha sido un reloj Que me ha hecho mi padre Con el disco de freno De mi coche Que cambiamos hace un mes Oh Yo es que hasta Mañana por la mañana No voy a ver regalos Hay que respetar La tradición Mañana pues Vendrá gente a mi casa Vendrá gente de mi familia Y creo que ya tienen Los regalos colocados Bueno Sigamos adelante Eh Buf ¿Qué subimos? Vida seguro Potencia de armas seguro Y munición Sí Es que desde que estoy En media mar Me la pierdo Claro Ya toca currar Trabajas demasiado Artema Artema ¿Cuándo nos vamos De vacaciones? Tía ¿Cuándo nos vamos A yo que sé A las tierras del norte De vacaciones A Yo que sé A vivir la vida Ah Que ya has pillado Un rey mago Poniendo regalitos Vaya 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 Yo espero Yo espero que mañana Me traigan algo Aunque sea un detallín Aunque sea un pijama O un jersey O sabes Me da igual Pero algo Algo para conmemorar este día Supongo que sí Creo que me he portado bien Creo que ha sido bueno Creo que ha sido bueno La verdad que sí Necesito ya unas vacaciones Así que cuando quieras ¿Cuándo tienes vacas? O sea ¿Cuándo te dan en plan días Artema? ¿Cuándo tienes en plan Yo que sé Cuatro o cinco días? Me gustan los regalos artesanales Y cuide a ti Que somos Leones o huevones Bueno Sigamos adelante Muy bien Vamos Es que salen muy rápido Salen muy rápido Vale Tengo que elegir Cuándo ponérmelas Pues cuando tengas vacaciones Artema Hacemos un plan Si quieres O nos vemos un día Que ya toca Eso ya Como quieras Uf Cuidado Veréis puñeteros Claro que sí Nos vamos Nos vamos de tiendas frikis Artema Nos vamos de tiendas frikis O nos vamos a visitar A la Carol Lo que quieras Artema Yo Sabes que Mi camión Es tu camión Artema Vamos Uf Y me da cuando Ay Ay que desgracia Que desgracia Esos regalos artesanales Tienen mucho valor emocional Con el tiempo Cuando por desgracia Nos falten esas personas Siempre nos quedará eso No hablemos de pérdidas Anda Que Es que en esta época Es que en esta época Del año Evidentemente te acuerdas De la gente que no está Yo creo que A todos los que habéis perdido a alguien Notaréis eso Pero no quiero ponerme triste Gente No quiero Yo soy un tipo muy sentimental Aunque no lo parezca Sé que hay mucha gente Que me ve como un tío frío Y Y que mastica hielo Pero yo soy un hombre Muy emocional Muy emotivo Muy sensible Para lo bueno y para lo malo Lo que pasa es que también Tengo mala leche No Moríos ya Por favor Moríos ya Mierda de bichos Este juego es como Starship Troopers Que mira cuántos salen Tío Es que no puedo gestionar tanto Es que Es que no puedo No puedo tío No puedo O sea Por favor No doy abasto Es que no doy abasto Es que no doy abasto Es demasiado difícil Tío O soy demasiado mal Venga Voy a tomar un ratito Moríos ya Por favor Moríos ya ¿Por qué se multiplican? Por eso lo mencione En estas fechas Siempre nos acordamos De los que no están Y un pisapapeles Con una vela Bueno Yo la verdad que Tiendo a acordarme De los que no están Todo el año Realmente Es decir Siempre Llevo a esas personas Presentes Esta época del año Me acuerdo de ellos Pero también En otras Vamos Vanada Super mal tirada Oh tío Por favor Si es que me aparecen En la cara Me aparecen En la cara Al menos Quiero ver el boss De este nivel Por favor Dejadme verlo No Pero ¿Ves? ¿Por qué salen más? Yo pensaba que me había pasado Ya la pantalla Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uf Todavía no hay boss Y estoy un toque de vida Ay, no lo voy a ver No lo voy a ver Me ha aparecido tío Me ha aparecido A donde he ido Complicado Complicado Pero bueno Pero bueno gente Este juego es así Es difícil Hemos llegado hasta El nivel 3 Quería haber visto El boss del nivel 3 Pero tengo que practicar más Ha sido la primera toma de contacto Recordad que estamos jugando en difícil Que el juego venía así por defecto Probaré también Un poco en fácil A ver como es Pero creo que realmente El juego está pensado Para que empieces a jugarlo en difícil Y bueno Lo traeremos más veces al canal Este juego hay que practicarlo mucho Tengo que enterarme bien De los controles De cómo funciona De cómo ser mejor Porque al final es un juego Que es una locura En el que tienes que Atacar Esquivar Y además Tienes que ser rápido Y hábil Para recoger la munición Cuando te quedas Completamente vendido Y bueno Me ha gustado Me ha gustado Y le daremos un poquito más Estos días Así que de momento Aquí termina este gameplay De Xeno Crisis Ya sabéis El juego que está en Steam Y le daremos más En los próximos días Como se ha anunciado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo